Con la emoción de recibir el segundo diploma que la acredita como contadora pública, Rosa caminó junto a los demás graduandos, personas jóvenes que a diferencia de ella iniciaron temprano sus estudios superiores. Este es uno de los sueños más grandes que estoy culminando hoy a mis 60 años. Yo ya soy administradora de empresas, ahora me dio por seguir estudiando porque yo creo que no hemos terminado nunca nuestras metas. Siempre lo logramos, los sueños hay que cumplirlos. Afirma que sin lugar a dudas este es un logro familiar. Al transcurso del tiempo pues siempre es muy complicado, pero gracias al apoyo de la familia porque este no es un triunfo de uno solo sino de todas las personas que han estado alrededor de uno. Tanto económicamente como emocionalmente. Para Ángela María, comunicadora social graduada en 2001 y en Derecho en 2022, las cosas no fueron fáciles, aunque la pandemia le ayudó a cumplir con el compromiso de cursar dos semestres de manera simultánea. O sea, 16 materias. Tuve la oportunidad en dos ocasiones de ganarme la beca de honor que la universidad te devuelve el dinero. Entonces pagaba uno y con el dinero de la beca hacía el segundo semestre. Entonces así logré terminar la carrera en tres años y medio. Se superó a sí misma porque su promedio nunca bajó de 4.8, aunque sacrificios no faltaron. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. A veces yo estaba trasnochando y yo decía, ¿para qué me acuesto si ya me tengo que levantar a llevar a los niños al colegio? Más o menos así. Si ellas pudieron, usted también está a tiempo de hacer realidad sus sueños. Nunca es tarde. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Más o menos así. Más o menos así.